Es más incómodo, ¿sabes? Entonces es mejor hacerlo desde atrás porque tienes el punto de los dedos arriba. Es como cuando haces control, ¿no? Como el punto corto lo tienes arriba, pues la punta de los dedos es el punto corto y a partir de ahí vamos hacia abajo. ¿Y qué tornocho tiene que ser esta parte? Ah, eso es a lo que vamos. A gusto de consumidor y nuestro. Pasa que, claro, no se lo podemos preguntar a la clienta. O sea, no es algo que le damos, porque si yo te pregunto aquí, oye, ¿hasta dónde te hago el desfilado? Lo haríamos en horizontal. Cogeríamos bloques horizontales, ¿vale? O sea, secciones anchas. Y lo importante es peinarlo a más de 90. Vale. Para que así no te genere peso. Entonces aquí arriba es donde vaciaríamos o texturizaríamos, ¿vale? Y lo haríamos en varias secciones. A 90. A más. A más de 90. A más de 90 sería esto, ¿no? Más o menos. Pues que esté más para arriba. Para que quitemos un poquito de peso en la parte superior, pero que la punta la mantenga muchísimo. Vale. ¿Y esto tú lo recomendarías para un pelo denso, no denso? Cualquier tipo de pelo, cualquier... Siempre que quieras un efecto de capa sutil, algo que no se marque, que te quite un poquito de peso y que te dé movimiento. Vale. Vale. O sea, este es un típico corte que lo puedes hacer en el salón o a cualquier chica. A ti mismo, mientras lo podría haber hecho alguien. Porque coges eso, es algo rápido. Visualmente va a quedar bien siempre. Porque es muy mal, hay que hacerlo para que quede mal. Y simplemente pues va jugando con la longitud, porque si lo quiero más corto, si quiere la capa más corta, pues cojo la guía más abajo. Vale, entonces simplemente voy jugando, porque yo siempre voy a tener guía atrás, de largo. Entonces simplemente voy jugando con hacerlo un poquito más bajo, más alto, más pronunciado, menos pronunciado. Vale. O sea, este es un efecto de corte que se trabaja mucho en los salones, porque es algo ágil. ¿Quieres capa? Perfecto, venga. Una capa sutil, te hago esto, ya está. Y simplemente lo vas adaptando con el tipo de sección. Claro. Con lo que te hablaba, más ancha, más estrecha, en zigzag correcta y ya está. Eh... Ah, lo que me habéis dicho del zigzag... Quizá no, 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 no. Eh... lo que me habéis dicho del zigzag es para que se vea más desordenado, más movilento. Sí. Por ejemplo, en un pelo como el tuyo, que al final cuando te lo alices se ve muy lleno, muy densa. Sí, tengo mucho pelo. Por eso. Podría ser una movilación, en zigzag, para que así quede un efecto más respetado. Ya está, voy a poner la boca.